Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Allá vamos A lo mejor, habiendo que solo vengan voladores Porque esto va por tiempo, vale O sea Mira, ahí vienen ¿Pero quién me ha dado ahora? Pero tírasela a él, no me la tires a mí Asqueroso Pero será asqueroso Pero deja de tirármela a mí Espera Voy a tirar esto Espérate, ¿dónde estás? Aquí Porque esta es venenosa, ¿vale? Y esta quita mucho más ¿Qué está dentro? Ah, no Ah, mira, la han roto No me digas Madre mía, no Santo cielo, ¿por dónde? Bienvenido ¿Qué está dentro? ¿Qué está dentro? Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea que no les doy! ¡Ostras! ¡La vida, la vida, la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo que acabar con el escarabajo, si no... Hay una de las batidas que están jorabas. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Es que si te vienen todos juntos, tío... ¡Uf! ¡La madre que los trajo! O sea, como digo, no es complicado... Tengo que reparar esta parte de aquí... O sea, se lo han cargado, pero echando... ¡Ostras! A ver... ¡Puedo reparar estas! Es que entre los voladores... Que tardan en morir... Sí, claro, en vez de disparar a los bichos, me dispara a mí el cabrón, ¿sabes? Me hace una gracia... Ya sabemos que entran por allí... Pues voy a ir a casa... Y voy a ir a por ladrillos... Vale, voy a ir a por ladrillos... Y voy a ir a por las bombas... Si te vas a morir... Vale, y lo que vamos a hacer aquí... Va a ser un triple muro... Que se va a cagar patas abajo... Porque sabemos que vienen por aquí... Pero vienen todos juntos por aquí... Y me voy a traer un... Vamos, voy a traer ladrillos... Para borrer... O sea, me voy a dejar todo lo que no necesito... O sea... Hacha, martillo... Esto no, porque lo vamos a necesitar... Todo lo que no necesitemos... Vamos, lo voy a dejar y voy a traer solo ladrillos... ¡No! No! No, no! No, no! No! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Puedo devolver a Billy Hawk right about now. I don't care. es que rosa y 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 no que era doble prácticamente creo que bueno también pero bueno uff 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 yo he visto en un momento en digo cuando empezaba a ver que todo se rompía ya no ya no miraba ni cómo estaba el progreso si va bien si va mal ya digo ya le queda muy poco y ya se me va a venir todo abajo uff de normal que pasa allí no me dejaba pasar vale vamos al revo chicos y y y y y me gusta la musiquita tío que han puesto una pregunta con esta música y te no me pueden atacar nadie o sea no todos los bichos tienen que estar fuera esta no va a romper oye no me puedes atacar no que es una música muy bonita escúchala una caca la va a escuchar va a decir tú no vas a llegar allí tengo que llegar tengo que llegar y hacerme grande no si te matamos antes ya me han quitado la musiquita eso no vale y solo falta una cosa cada vez persiguirse una araña lobo sería vamos sería muy bueno sería la hostia yo a ver si era la raya pero por si acaso vamos a recoger un poquito de hilo porque si no a ver si me va a aparecer de verdad la araña pero porque me han quitado la música con lo que molaba enciende el revo enciende el revo vamos una dos y allá va ahora sí no 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 Varios meses después En un pispás llegamos al final de la pequeña aventura de su vida Al menos así llamaron los periódicos locales Cuesta creer que... Ah, ya no soy tan rápido Hasta el FBI estaba involucrado Trataron de encubrirlo todo Pero la historia ha salido a la luz Los secuestros, los adolescentes muertos, Ominen Resulta que todo el mundo conoce el director Dalton Es Mector Como siempre había querido Pero cuando todo se calmó sucedieron cosas de lo más extrañas El mundo descubrió la verdad sobre la tecnología de escogimiento y sobre mí Fue genial recibir el reconocimiento que había buscado durante toda mi vida Pit, Willow, Match y Pivot intentaron volver a ser adolescentes normales Brasov se ha unido al nuevo club de ciencia y robótica de los niños Es la mascota, pero todavía espero grandes cosas de todos ellos Es que no me da tiempo a leerlos rápido Las cosas están volviendo a la normalidad por aquí Es curioso que el mundo siga pareciendo tan pequeño Y no, todavía no se me ha ocurrido mi próximo gran invento Y tampoco es que me importe mucho Porque a fin de cuentas Lo que de verdad se importa es que aprovechemos el tiempo que nos queda juntos lo mejor posible Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Esperemos Que os haya gustado Bueno Bueno ¿Puntuación de adolescente en 46% solo? Ah, es verdad Pero si a la matriaca del seto la hemos matado De nada, ha sido un placer Me ha gustado mucho Y seguiré jugando, lógicamente Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? Grondet A mí me está pareciendo O sea, un gran juegazo O sea Creo que de juegos de supervivencia Le pondría entre uno de los mejores Al matar al Al este que os dije Y entonces a él Recuperó la forma Al que hemos matado el último Que nos costó tanto Por eso ha recuperado la forma Si no le llegamos a matar Se queda con esa forma Bueno Lo dicho Lo que vamos a hacer Es Ya es Para No sé Para pasar mañana O el lunes No sé Es que no sé si voy a poder Pero Intentaremos Intentaremos hacer Terminar la casa Matar a Alamantis Y haremos algunas cositas más Vale Por lo menos ya Cuando acabemos todo eso Hagamos el museo Etcétera Etcétera Lo que haremos Será dejar una pausa Hasta el día 11 Que sale La nueva actualización Y seguiremos con ello A ver que tal Y bueno Estoy subiendo Conal Si os gusta Los juegos de supervivencia Ahí los tenéis Y no sé Que más Para el año que viene Este año hay poquito A ver si consigo Pillarme El protocolo Porque me encanta El miedo también Y veremos A ver si puedo Pillarme lo Y jugaremos Al protocolo Y el año que viene Vienen muchos juegos Muchos Y muy buenos Y el año que viene Tenemos un año De juegazos Muy buenos O sea Tanto de PC Como de consola Tanto en Play Como en Xbox Y en PC No sé Cómo lo haré Para el año que viene Pero se vienen Muchos juegazos Y habrá que jugar A la mayoría de ellos Ya veremos Habrá algo más Vamos a pasarlo A ver No me deja Pasarlo No Le doy a todos Los motores Y Te dice Trágate Trágatelo bien Venga Está muy bien Pero bueno Bueno Lo único Que nos ha quedado Como hemos dicho Nos ha quedado La mantis Ah no Ostras Que nos ha faltado Otra cosa Que tenía razón Cuando me ha dicho Que no había matado La matriarca Nos queda La araña grande La del seto La que está En la cueva Donde Filsby Que tienes que entrar Al A la A la cueva Invocarla allí Pues se me había olvidado Pues bueno Otra cosa Que nos queda Por hacer Matar a la matriarca Se me había olvidado Creía que la había matado Y ahora estoy recordando No No la hice Porque a las que maté Fueran las viudas negras Claro No hay No lo sé No me deja pasarlo De todas formas Esto es lo que estoy Intentando saber Trista A ver si hay Cinemáticas O alguna cosa O algún anuncio De alguna cosa O yo que sé Porque muchas veces Cortas el juego Dices Ya se acaba Y de repente Te sale una cinemática Y te dice Oye Si es que En el próximo Lanzamiento No sé qué No sé cuánto O cualquier historia Por ejemplo Lo más sencillo Por ejemplo Con Resident Evil 8 Post créditos Te sale Un avance Del siguiente juego Y Detrick ¿Cuál es el juego Que más estás esperando Tú para el año Que viene? O al chat Decírmelo A ver ¿Cuál es Vuestro juego Que más esperáis? ¿Cuál Que más ganas Le tenéis De coger Por banda Y decir Cuando lo coja Lo voy a destrozar Y espero Que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Directo O lo que sea Bye bye The Koi Fish And introducing Director Schmechter In an Obsidian Entertainment game That's out Of game preview It's time To go big Or never Go home ¿Qué tal? Chμά Después en� 10 Ø 4 3 2 2